Los dueños de las aplicaciones que prestan el servicio de transporte tienen que contar con una autorización y una concesión, por lo que su operación es totalmente ilegal si no la tienen, afirma Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi. Desde hace un tiempo para acá se ha venido haciendo todo un esfuerzo publicitario por tratar de hacer ver a la población que el servicio a través de las aplicaciones con vehículos particulares es la mejor alternativa que hay como opción del servicio de transporte de pasajeros. Sin embargo, hay cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, hay unas aplicaciones llamadas InDriver, Uber, etcétera, que son aplicaciones virtuales. Es decir, ellos no tienen oficinas en Nicaragua y estos que no tienen oficinas en Nicaragua te dicen que ellos te están garantizando que quien te va a dar el servicio te genere seguridad. Esto es falso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen contacto con el prestador del servicio. Es una aplicación en la cual vos venís y subís tus datos, la circulación de tu vehículo, tu cédula, tu licencia y supuestamente eso te genera seguridad sobre quien te va a dar el servicio. Cualquier persona que quiera infiltrarse, cualquier delincuente con facilidad puede falsificar una cédula, falsificar una licencia, falsificar cualquier documento, lo sube a la aplicación y vos vas a creer que estás ante una persona honorable. Estas aplicaciones, según Almendares, no prestan la seguridad para el pasajero. El representante del sector dice que el servicio no es de buena calidad. Reconoció el apoyo que ha brindado el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua. Estas aplicaciones realmente no presentan ninguna seguridad. Sin embargo, nosotros hemos dicho públicamente que no estamos en contra de la tecnología. Es tan así que en Nicaragua existen dos aplicaciones, que son gente que lo han estado trabajando nacionalmente, son nicaragüenses, que tienen oficinas aquí en Nicaragua y que ellos sí tienen un contacto con el taxi legal que incorporan en la plataforma. Es decir, lo llaman a la oficina, le piden la documentación, lo verifican, hay una capacitación y efectivamente seleccionan el vehículo. Porque también aquí se habla sobre la calidad del servicio, lo cual es falso, que es mala calidad totalmente. Pues habrán algunos vehículos que no llenan las expectativas de los usuarios. Pero vos podés ir a la calle y te encontrás con carros inclusive hasta del año, Toyota, Yari, te encontrás con Corolla, Hyundai, etcétera, que son vehículos del año o vehículos muy recientes de 2, 3, 4, 5 años máximo en muy buenas condiciones. Entonces, sí hay suficiente flota de taxi para brindar el servicio de calidad que la gente quiera. Lo que se necesita realmente es que exista un esfuerzo para que quienes lo brinden sea la gente que brinde la mejor calidad de servicio a los usuarios. Noticias 12, Armando Amaya.